Vamos a continuación a realizar una serie de ejemplos sobre el uso de la racionalización para encontrar fracciones equivalentes a fracciones que tengan en su denominador una raíz cuadrada o una raíz de índice distinto a 2, tema que vimos en un vídeo anterior. Comencemos entonces con nuestro primer ejemplo. Se tiene 6 sobre 5 que multiplica a raíz cuadrada de 3. Como queremos una fracción equivalente a esta que no tenga la raíz cuadrada del 3 en el denominador, vamos a multiplicar por la siguiente fracción. El numerador de esa fracción va a ser la raíz cuadrada que se quiere eliminar, raíz cuadrada de 3 y el denominador nuevamente esa raíz, de tal forma que se tiene raíz de 3 sobre raíz de 3 cuyo resultado es 1 y debe ser 1 porque 1 por la fracción no la altera y no podemos alterar nuestra fracción. Obviamente vamos a obtener una equivalente porque vamos a multiplicar las fracciones, numerador con numerador y denominador con denominador. 6 por raíz de 3 es 6 raíz de 3 y tenemos 5 raíz de 3 que multiplica a raíz de 3. 6 raíz de 3 lo dejamos tal como está y vamos a tener raíz de 3 por raíz de 3 por este 5. Entonces dejemos el 5 como está y vamos a escribir el producto de multiplicar raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, cuyo resultado es 3. Recordemos que raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x que es lo mismo que tener raíz cuadrada de x todo al cuadrado es x. A nosotros nos interesa saber que este producto anula la raíz cuadrada y nos queda lo que está adentro. Ahora entonces vamos a simplificar la fracción. 6 tiene tercera que es 2 y 3 tiene tercera que es 1. Nos queda 2 por raíz cuadrada de 3 y en el denominador 5 por 1 que es 5. Esta fracción 2 raíz de 3 sobre 5 es equivalente a 6 sobre 5 por raíz de 3, donde obviamente esta fracción no tiene una raíz cuadrada en su denominador. Veamos otro ejemplo. Tenemos 2 sobre raíz cuadrada de 8x al cubo. Podemos proceder de forma similar a como lo hicimos en el ejemplo anterior, pero atención con esta raíz. Raíz cuadrada de 8x al cubo se puede reescribir como raíz de 8 que multiplica a raíz de x al cubo. Recuerden la erradicación es distributiva frente al producto. Luego nosotros podemos reescribir este 8 como el producto de 4 por 2. ¿Por qué 4 por 2? Porque yo quiero luego separar una raíz y aplicársela al 4 y al 2 y yo sé que el 4 tiene raíz cuadrada exacta. Lo que estamos haciendo es reescribir esta raíz ya que es posible sacar de ella algo antes de racionalizar. Luego aquí vamos a tener raíz cuadrada de x3, pero x3 se puede escribir como x2 por x. Porque yo puedo sacar la raíz cuadrada de x2. Vamos entonces a reescribir esto. Raíz de 4 que multiplica a raíz de 2. Aquí vamos a tener raíz cuadrada de x2 y aquí vamos a tener raíz cuadrada de x. Raíz de 4 es 2. Raíz de 2 la vamos a dejar simplemente así. Y raíz de x2 es x y raíz de x la vamos a dejar así. Mucho cuidado con esto. Raíz de 4 es 2 positivo o 2 negativo. Vamos a tomar la raíz principal que es la positiva. Por eso tomamos el 2. Y lo mismo sucede con raíz cuadrada de x2. Vamos a tomar el valor positivo. De hecho, raíz cuadrada de x2 es x solo en el caso en que x sea un número positivo. Y por eso entonces aquí hacemos eso. Vamos a asumir que x es positiva. Luego tenemos 2 por x que es 2x y raíz de 2 que multiplica a raíz de x. Esto se puede escribir como 2x que multiplica a la raíz de 2x. Así como puedo separar la raíz, puedo juntar las raíces. Siempre, eso sí, que lo que tengamos aquí es positivo en el caso de que este índice sea par. Y que es exactamente lo que sucede acá porque dijimos que la x era positiva. Ahora entonces tenemos que esta fracción es 2 sobre 2x que multiplica a raíz cuadrada de 2x. Podemos simplificar este 2 con este 2. O sea que nuestra fracción se puede escribir como 1 sobre x que multiplica a raíz cuadrada de 2x. Pero hasta ahora no hemos racionalizado. Simplemente reescribimos esta raíz cuadrada. Vamos a racionalizar. Para hacerlo vamos a multiplicar por raíz cuadrada de 2x sobre raíz cuadrada de 2x. Se tiene numerador con numerador. 1 por raíz cuadrada de 2x de una vez sabemos que es raíz cuadrada de 2x. Y tenemos x por raíz cuadrada de 2x que multiplica a raíz cuadrada de 2x. Finalmente se obtiene que en el numerador está raíz cuadrada de 2x sobre x que multiplica al producto de raíz de 2x por raíz de 2x. Raíz por raíz se anula, queda lo que está adentro, o sea 2x. Vamos a tener entonces raíz cuadrada de 2x que está en el numerador sobre x por 2x. x por x da x cuadrado y aquí tenemos un 1, 1 por 2 es 2, o sea 2 por x cuadrado. Esta va a ser la fracción equivalente a esta fracción. Nuevamente en este caso reescribimos esta raíz cuadrada de esta forma ya que era posible. Eso es posible si podemos descomponer al número y a la letra que fue lo que hicimos aquí. Veamos otro ejemplo donde tengamos ahora no una raíz cuadrada sino una raíz de índice distinto a 2. Se tiene 16 sobre raíz cuarta de 4 al cubo bc cuadrado. Para racionalizar lo primero que necesitamos hacer es descomponer el número en caso de ser posible. Y con el 4 lo podemos hacer, el 4 es 2 a la 2. Entonces vamos a decir que esto es igual a 16 sobre raíz cuarta de 2 a la 2 que multiplica al cubo b a la 1. De una vez vamos a ponerle el exponente a la b y c a la 2. Y vamos a multiplicar por una fracción que en el numerador va a tener una raíz cuarta y en el denominador también va a tener la misma raíz cuarta. Vamos a escribir dentro de la raíz los números y letras que se tengan aquí sin exponente. O sea 2 a b y c. Aquí también 2 a b y c. Y luego entonces nos vamos a fijar en el índice de la raíz que es 4 y vamos a ver cuánto le falta a cada uno de estos exponentes para ser igual a este 4. A este 2 le hacen falta dos unidades entonces este 2 va a estar a la 2. A este 3 le hace falta una unidad entonces a va a estar a la 1. A este 1 le hacen falta tres unidades o sea que la b va a estar a la 3. A este 2 le hacen falta dos unidades entonces vamos a poner la c al cuadrado. Y ahora sí efectuamos el producto. Tenemos 16 con raíz cuarta de 2 a la 2 de una vez 4 a la 1 que es a b a la 3. Lo dejamos b a la 3 c a la 2 que es c a la 2 sobre el producto de estas dos raíces. Como las dos raíces tienen el mismo índice podemos escribir todo dentro de una misma raíz. Ya habíamos visto esto en un video anterior. Entonces vamos a tener 2 a la 2 a la 3 b a la 1 c a la 2. O sea todo lo que tenemos aquí que multiplica a 2 a la 2 a la 1 b a la 3 c a la 2 que es todo esto que tenemos acá. Tenemos productos de potencias con la misma base. Tenemos el 2 a la 2 con 2 a la 2. Tenemos a la 3 con a la 1. Luego tenemos b a la 1 con b a la 3. Y tenemos también c a la 2 con c a la 2. Entonces vamos a simplificar todo. 16 multiplica a raíz cuarta de 4 a b al cubo c a la 2. Esto dividido entre raíz cuarta de. Tenemos 2 a la 2 por 2 a la 2. Ya sabemos que para multiplicar potencias con la misma base se pone la base y se suman los exponentes. 2 más 2 es 4. Entonces tenemos 2 a la 4. Luego tenemos a a la 3 por a a la 1. Se suman los exponentes. 3 y 1 nos da 4. Luego tenemos la b. b a la 1 con b a la 3. 1 más 3 nos da 4. Pero de hecho todos nos deben dar 4. Finalmente tenemos c a la 2. Y aquí a la 2. 2 más 2 nos da 4. Vamos a tener 16 que multiplica a la raíz cuarta de 4. a b al cubo c cuadrado sobre. Atención. Nosotros podemos tomar la raíz para cada uno de estos factores. ¿Cuál es la raíz cuarta de 2 a la 4? Es 2. ¿Cuál es la raíz cuarta de a la 4? Es a. ¿Cuál es la raíz cuarta de b a la 4? Es b. ¿Y cuál es la raíz cuarta de c a la 4? Es c. Obviamente estamos diciendo, y esto es muy importante, que tanto a, b y c son números positivos. Y por ello podemos decir que esas raíces son a, b y c. Dividimos a cada uno de los exponentes entre este 4. Entonces podemos simplificar. El 16 tiene mitad que es 8 y el 2 tiene mitad que es 1. Bueno, vamos a tener finalmente 8 que multiplica a la raíz cuarta de 4 a, b a la 3, c a la 2, sobre a, b, c. Porque nos quedó 1 que multiplica a, a por b, por c. Veamos un último ejemplo. Se tiene 3 sobre raíz cúbica de 16, x a la 4. Antes de racionalizar, veamos que nosotros podemos reescribir esta raíz. Porque el 16 se puede descomponer de forma tal que podamos sacar algo por fuera y lo mismo sucede con el x a la 4. Entonces tenemos que raíz cúbica de 16, x4, es igual a raíz cúbica de 16 que multiplica a la raíz cúbica de x a la 4. 16 lo podemos descomponer como 8 que multiplica a 2. ¿Por qué 8? Porque el 8 tiene raíz cúbica exacta que es 2. 2 por 2 por 2 es precisamente 8. Y aquí vamos a tener raíz cúbica de x a la 3 que multiplica a x. x a la 3 tiene raíz cúbica exacta que es x. x por x por x es x a la 3. Ahora podemos nuevamente reescribir esto. Raíz cúbica de 8 que multiplica a raíz cúbica de 2. Esto que multiplica a raíz cúbica de x a la 3. Y esto que multiplica a raíz cúbica de x. Raíz cúbica de 8 dijimos que es 2. Raíz cúbica de 2 la dejamos escrita de esta forma. No es exacta. Luego vamos a tener raíz cúbica de x a la 3. Ya dijimos que es x. Y finalmente raíz cúbica de x que tampoco es exacta. Entonces por eso la dejamos así. Luego vamos a tener aquí 2x que multiplica a raíz cúbica de 2 por raíz cúbica de x. Y esto se puede escribir dentro de una misma raíz. 2x que multiplica a la raíz cúbica de 2x. Vamos entonces a reescribir nuestra fracción. 3 dividido sobre 2x que multiplica a la raíz cúbica de 2x. Ahora sí vamos a racionalizar. Para ello entonces vamos a multiplicar por la siguiente fracción. Tendremos raíz cúbica en el numerador y en el denominador. Vamos a escribir 2 y x y 2 y x. El número y la letra. Y vamos con los exponentes. Este 2 está a la 1 y esta x está a la 1. A este 1 ¿cuánto le hace falta para hacer 3? 2 unidades. Entonces este 2 debe estar a la 2. A este 1 ¿cuánto le hace falta para hacer 3? 2 unidades también. Entonces vamos a escribir aquí 2. Eso debe ir también en nuestro denominador. Entonces vamos a efectuar ahora sí el producto. Numerador por numerador, denominador por denominador. 3 que multiplica a raíz cúbica de 2 a la 2 que es 4x a la 2 que lo dejamos así. Y esto sobre 2x que multiplica a raíz cúbica de. Atención, nosotros podemos escribir todo dentro de una sola raíz. 2 a la 1, x a la 1. 2 a la 1, x a la 1 que multiplica a 2 a la 2, x a la 2. Y vamos a tener aquí productos de potencias con la misma base. 2 a la 1 que multiplica a 2 a la 2. Y x a la 1 que multiplica a x a la 2. El numerador queda tal como está. 3 que multiplica a raíz cúbica de 4x2. Esto sobre 2x que multiplica a la raíz cúbica de. 2 a la 1 por 2 a la 2 es 2 a la 3. Sabemos que ponemos la base que es 2 y sumamos los exponentes. 1 y 2 es 3. Y x a la 1 por x a la 2 es x a la 3. Vamos a obtener 3 que multiplica a raíz cúbica de 4x2 sobre 2x que multiplica al resultado de esta raíz cúbica. Que ya sabemos es 2x. Miren, ¿cuál es la raíz cúbica de 2 a la 3? Es 2. ¿Y cuál es la raíz cúbica de x a la 3? Es x. Dividimos a cada uno de estos exponentes entre el índice de la raíz. Entonces nos queda 2x. Luego entonces se va a tener 3 que multiplica a raíz cúbica de 4x2. Esto dividido entre 2x por 2x que es 2 por 2 es 4. x por x. x al cuadrado. Esta entonces es la fracción equivalente a esta fracción donde ya no tenemos una raíz cúbica en el denominador. Gracias.